Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital me convertí en el protagonista de esta historia que nace en mi bella vereda Los Pisingos. En la vereda Los Pisingos, en Chocó, Luis Mendoza ha mejorado y optimizado sus cultivos de yuca. Gracias al kiosco Vive Digital. Antes había cultivado arroz, yuca, maíz, ñame y ya yo tenía conocimiento de la yuca. Gracias a que estuve viniendo al kiosco ya ha amenorado pues el gasto del abono porque botaba mucho abono. Hace aproximadamente cuatro meses y medio que don Luis se vinculó al kiosco y ahí yo lo iba explicando, él iba aprendiendo ahí, cultivos de yuca, abonos, para que mejore su cultivo de yuca. Pues yo llevo al kiosco y aquí el amigo Ornayes me conecta a internet a mirar pues cómo aplicar los abonos, cómo utilizar los venenos. Pues yo le digo pues a los amigos míos que vengan aquí al kiosco Vive Digital para que aprendan a mejorar el cultivo, los cultivos de yuca, los cultivos de plátano, economizando el veneno, el abono.